Buenas noches a los que están viendo la grabación, buenos días, buenas tardes, son las 7.58, vamos a esperar dos minutitos en lo que dan las 8 de la noche, la hora en la que empieza la clase para poderla comenzar. Bueno, para los que continúan viendo la grabación ya pueden ver la pantalla, solamente hace falta un minutito para las 8 y ya comenzamos. Gracias. 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 Bueno, son las 8 de la noche, buenas noches a todos los que están viendo la grabación, good evening, everybody, let's start a class, vamos a comenzar la clase de ahora llevando el, si llevan el registro o el conteo de las clases, ahora es la penúltima de las sesiones que tenemos, mañana terminamos, lo que hemos estado haciendo durante, que desde que comenzamos este módulo 1 es aprender a estructurar, decíamos ayer, a estructurar oraciones, podemos hacer un repaso de todos los temas que han aprendido ustedes, que consisten en las primeras clases en identificar cuáles son palabras básicas para poder expresarse en un nuevo idioma, perder el miedo para poder expresar, hacer muecas, hacer sonidos para acostumbrar a la boca, la lengua, los músculos faciales para podernos dar a expresar en otro idioma. So if you notice, in the first classes of this, of this English course, what we have been done is to learn how to create new sentences. Hi Elizabeth, hola Elizabeth, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias, bien, bien, aquí descansando ya, gracias a Dios. Sí, me alegra, vaya, qué bueno. Habíamos empezado la clase para los que estaban viendo la grabación, pero veo que ya Guillermo también está incorporado. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo está? Acá están ya los compañeros incorporándose. Bueno, miren, muchas gracias que están conectados. Habíamos empezado hace dos minutos a platicar que en este caso vamos a terminar de aprender palabras o vocabularios específicos adicionales a los que ya aprendimos esta semana. Si se fijan, esta semana ha sido de varia información respecto de vocabulario. El objetivo no es que se lo memoricen cada uno, que se lo aprendan de memoria y que se preocupen o que esto les genera una preocupación, sino saber que existe, saber, por ejemplo, si quieren guardar las imágenes, la guardan, más allá las quieren consultar, está bien. Entonces lo importante es saber que existe vocabulario o cómo se dice respecto de diferentes temas. Entonces, si llevan el conteo de las clases, ahora es la penúltima. Mañana ya cerramos y de forma excepcional, mañana viernes habría clase para reponer la clase del 2 de noviembre, que fue a sueto. Entonces, fíjense que en la clase de ahora nos vamos a centrar en tres tipos de vocabulario. En primer lugar, nos vamos a centrar en el vocabulario del clima para poder expresar que está haciendo calor. Tenemos calor, tenemos frío, está haciendo viento, está lloviendo. Luego, en el segundo tipo de vocabulario que nos vamos a centrar es en los azuetos o en los días feriados. Eso ustedes lo pueden utilizar en su trabajo, con sus hijos, en la escuela de sus hijos, en sus propios estudios. Pues realmente es algo que se puede utilizar bastante. Y por último, vamos a estudiar el vocabulario de las etapas de la vida, en el sentido de cuando somos bebés y vamos creciendo niños, como se le debe de llamar en inglés a un niño, a un adolescente, a un adulto, a un anciano, a una mujer, a un hombre. Entonces, si vemos, siguen siendo vocabularios de, pues básicos, que también es importante que conozcamos. Buenas noches a todos los que se han incorporado. Les estaba contando a sus compañeros que ahora nos vamos a centrar en otros tres grupos de vocabularios para que puedan terminar de incorporar más palabras a sus conocimientos y ya luego puedan estarlas utilizando con las oraciones. So, what we were discussing before is that we're going to study in this session three different types of vocabulary. The first one will be related to the weather vocabulary. To express that it's hot, that it's raining, that you are cold. And the second type of vocabulary is the vocabulary related to the holidays. To express that today in your country, it is a holiday. So, you don't have to work or you don't have to study. And the third one is the aging stages. For example, for you to know how to call a little baby, a girl, a child, an adult. Entonces, nos vamos a centrar en esos tres tipos de vocabulario. Vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero saber si quedó alguna pregunta de lo que estudiábamos en la clase de ayer o si estamos todo bien. Vaya, qué bueno, qué me alegro. Pudieron, les mandé dos enlaces donde hay varios ejercicios. Ahí era para que ustedes se dieran gusto y escogieran el que quisieran. Yo sé que ahora han dado en sus ocupaciones, pero no sé si pudieron ver los enlaces. Me interesaría saber si al menos les abrieron, si les funcionaron y ya después ustedes se quedan viendo el contenido. Bueno, si no lo han podido ver, cuando lo puedan ver, me confirman. Mi preocupación sobre todo es que les funciona el enlace para que tengan acceso a los ejercicios. Entonces, vamos a comenzar. Primero, el tipo de vocabulario es las estaciones o los climas. Aquí el comentario que siempre nosotros aplicamos cuando conocemos los climas de otros países es que aquí en El Salvador solamente o hace frío o hace calor. Y si hace frío, puede que esté lloviendo. Entonces, no tenemos etapas pues muy marcadas, así como en otros países, pero no está de más conocerlo. Entonces, acá tenemos las cuatro estaciones básicas que son las estandarizadas en el país al que usted se esté refiriendo. Entonces, invierno, vamos a irlo traduciendo y luego vamos practicando la pronunciación. Buenas noches a todos los que se están incorporando. Un rápido resumen. Lo que vamos a estudiar en la clase de ahora son tres tipos de vocabulario. Si se fijan, esta semana ha sido de bastantes palabras y de bastante conocimiento de vocabulario, 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 para que ustedes puedan tener más opciones de las oraciones que quieran crear. Con el verbo to be, con el ing, con el presente continuo. Entonces, es otro vocabulario. En este caso, en la clase de ahora les decía, vamos a invocarnos en tres. En el vocabulario del clima o de las estaciones. En segundo lugar, en el vocabulario de los azuetos o los feriados. Y en tercer lugar, en el vocabulario relacionado con las etapas o las edades en las que uno como adulto se desarrolla. Bebé, niño, adolescente, adulto, anciano o persona mayor. Entonces, vamos a comenzar con la primera. Les decía que estas son las cuatro etapas o las cuatro, las cuatro temporadas que se conocen en general. Algunas son aplicables, otras no al país, pero no está de más conocerlas. No nos hacen mal. Comenzamos con el invierno. Veíamos la traducción. Entonces, este primero es el invierno. Luego está. Perdón. Ok. El invierno, luego está la primavera, luego está el verano y luego está el otoño. Entonces, traducción sería invierno, primavera, verano y otoño. Aplicado a El Salvador o aplicado a la zona en la que vivimos es invierno y quizás tenemos una mezcla de estos tres. Luego, practiquemos la pronunciación. Invierno es winter. ¿Me ayudan con la pronunciación? Winter. Winter. Perfecto. Perfect. Thank you. Luego, primavera es spring. Then, el verano es summer. 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 En un canal de televisión, ¿se acuerdan que hace años? Porque últimamente no lo ha visto. Hace años había una canción cuando venía el verano. Y lo ponían entre los comerciales. En el canal seis ponían esa canción. No, no. No, bye. Cántela, teacher. ¿Perdón? Cántela, lady. No, es que no me cuento, no me acuerdo muy bien cómo decía por completo, pero sí me acuerdo que era del verano. Ay, entonces, el verano sería summer. Y luego, un otoño, fíjense que hay dos opciones. Está esta, que es la menos común, que se pronuncia autumn. ¿Me ayudan, please? Autumn. Luego, la más común que conocemos es fall. ¿Qué se escribe? Se los acabo de enviar en el chat. Se escribe F-A-L-L. Fall. Entonces, ustedes dicen autumn o dicen fall es exactamente lo mismo. No es que uno aplique en un escenario y otro en otro, sino que las dos opciones se refieren a lo mismo. Haciendo un recuento. Winter. 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 Spring. Spring. Summer. Summer. Autumn. 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 O si no, fall. 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 Perfect. Ahora, esos son los nombres de las estaciones. Por ejemplo, para decir, estamos en invierno. Estamos en verano, estamos en otoño o estamos en primavera. Entonces, sin embargo, mientras estamos en los meses en el que está esa estación, tenemos expresiones que podemos utilizar en el día a día. Por ejemplo, hace poquito, hace un par de semanas que estuvo lloviendo y no dejó de llover, pudimos utilizar las siguientes. Incluso todavía creo que está lloviendo. Cold days es los días que está siendo frío. Entonces, si usted quiere decir ahora es un día que se siente helado, un día frío, usted puede decir it is a cold day o today it's cold. Se los, si gustan, vamos aquí compartiendo en el chat, se los voy colocando. It's a cold day. It's a cold day is cold. Me ayudan. Si gustan, podemos ir pronunciando cada una de estas opciones. Ahora, hay una palabrita que se parece mucho a esta de cold. Por eso es que tenemos que hacer énfasis en la D del final, cold. Porque si solamente decimos call, ese es el verbo llamar. ¿Se acuerdan que cuando practicábamos los números decíamos, you can call me to? Entonces, ahí podemos confundir al que le estamos hablando, nos está escuchando. Y opción uno, esta es el verbo llamar. Les acabo de mandar el cómo se escribe. O tenemos la opción dos, cold. Si hacemos el énfasis en la D del final. Entonces, opción uno, llamar, cold. 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 Me ayudan. Cold. Cold. Thank you. And opción número dos, cold. 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 Thank you. And so, if you would like to say, today is a cold day. Ahorita es de helado. So, you can say, it's a cold day or today is cold. Cold. Ahora, aquí no recibimos nieve. Pero, nieve se dice snow. Acá es una palabra. Snow. 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 Luego, lluvia es rain. 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 Aplicando el presente continuo, el del ING. Si usted quiere decir, está lloviendo, usted dice, it's raining. It's raining. It's raining. Rain. One more time. It's raining. It's raining. Perfect. Les acabo de enviar en el chat cómo se escribe esa frase. It's raining. Ahora, sombría. Si es todo relacionado con la lluvia y con el frío. Sombría es umbrella. 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 Luego, guantes. ¿Se acuerdan cómo se decía cuando se decía la ropa? Glove. Glove. ¿Y se acuerdan cómo era bufanda? Scarf. 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 One more time. Practiquemos bufanda de nuevo. Scarf. 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 Thank you. Luego, esquiando, es decir, en los países donde hay nieve y uno puede hacer ese deporte ir sobre la nieve. Acá está el verbo, esquiando. Scarf. 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 Y luego, si usted dice, ay, yo quiero una bebida caliente. Yo quiero tomar algo caliente. Bebida caliente es hot drinks. Hot drinks. Hot drinks. Hot drinks. Hot drinks. Hot drinks. Vámonos por partes. Hot. 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 Hot drinks. Drink. Thank you. So, together is hot drinks. Hot. Hot drinks. Hot drinks. Si usted quiere decir, por ejemplo, ay, quiero algo caliente, usted puede decir, acá le envió la frase, usted puede decir, I would like a hot drink. Drink. Hasta acá se lo acabo de enviar. Si usted quiere ser más específico y usted quiere decir, ay, quiero un café, por ejemplo, usted puede decir, I would like to have a coffee. ¿Cómo sería si usted quisiera una bebida caliente o quisiera un café? Por ejemplo, usted llega a algún lugar y encarga una bebida. Usted dice, I would like to have a coffee, please. Let's practice again. I would like to have a coffee, please. A coffee, please. Ahora, si usted no quiere decir toda la oración larga, la forma más sencilla que lo diga es, a coffee, please. A coffee, please. De manera directa y sencilla. Un café, por favor. A coffee, please. Ahora, esas son las frases más comunes cuando estamos hablando del invierno o cuando está lloviendo. Ahora, vámonos a la primavera. La primavera en el sentido de cuando los árboles están floreciendo, están saliendo las flores y todo está colorido, andan las mariposas. Entonces, habíamos dicho que la temporada es spring. One more time. Spring. 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 Thank you. Ahora, en invierno los días eran helados, cold days. En cambio, acá son warm days. Warm days. Warm days. Warm. Let's practice the first word. Warm. 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 Days. Days. Warm days. Sería como un día, un día acogedor, un día agradable. Warm days. Ahora, palabras más comunes, así como en el invierno, en la primavera. Flowers. No. Flowers. Son las flores, están floreciendo. Flowers. Y aquí usted puede decir los colores. Entonces, a yellow flower, a pink flower, a red flower. Ahí usted puede ir mezclando el vocabulario que ya conoce de los colores. Mariposas. Ayer con los animales veríamos. Butterflies. 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 One more time. Butterflies. 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 Thank you. Luego, nests. 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 Aquí hacemos un jueguito con los músculos de la boca para pronunciar las dos S's. ¿Qué es esto? Son los nidos. Nidos de las aves, por ejemplo. Vamos, digámoslo despacio. Nests. 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 Luego, arcoiris. Si se han fijado, después que llueve y sale el sol, se hace el arcoiris. Rainbow. 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 Si usted lo dice en plural, aplícala S. Rainbow. Pero si solo es un arcoiris, you say rainbow. 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 Thank you. Luego, si usted está haciendo, quiere hacer o ve a alguien haciendo jardinería. Haciendo, por ejemplo, está arreglando las flores, está arreglando el jardín, el patio. Gardening. Gardening. Por ejemplo, Elizabeth le dice a Santos, ah, look, my mother is gardening. La expresión sería, mi mamá está arreglando el patio, por ejemplo. Luego, las alergias. Estas alergias pueden surgir en cualquier tiempo del año, pero pueden ser más comunes en esta época. Y la pronunciación es allergies. Allergies. Por ejemplo, si usted está enfermo y usted le quiere decir a alguien, no, es que yo ahorita tengo alergia. Ahora, si usted quiere decir, yo soy alérgico a, y le quiere informar a alguien que usted es alérgico al chocolate, por ejemplo, Usted tiene dos opciones. Una puede decir, acá se los estoy escribiendo, I have an allergy to chocolates. O si no, usted puede decir, I am allergic to chocolates. Entonces, esto es importante, practicarlo para que usted le informe a alguien de lo que usted es alérgico. Practiquemos. Opción uno. I have an allergy to chocolates. I have an allergy to chocolates. One more time, let's try to pronounce it slowly. Acuérdense que aquí no hay carrera por mencionarlo rápido. I have an allergy. I have an allergy. One more time. I have an allergy to chocolates. Aquí estamos diciendo chocolate, pero usted, espero que no sean alérgicos a nada, pero si lo son, ahí ustedes en vez de chocolate dicen a qué son alérgicos. Worms. ¿A qué, perdón? Al trabajo. Al trabajo. Y si yo quiero decir, por ejemplo, al ibuprofeno. Ah, a ver, fíjese que es bien importante eso que Elizabeth está preguntando, porque el cuidado que uno debe de tener cuando traduce nombres de medicinas, porque por traducirlo puede salir peor la situación y uno decir mal el nombre. Por ejemplo, usualmente las medicinas que son, que no solamente existen aquí en el país, sino que existen en Estados Unidos, para el caso del inglés, ya tienen su nombre en inglés. Entonces, ibuprofeno tiene su nombre propio. Solamente le quito unas letras, de hecho, se lo estoy escribiendo. Escribe, ahorita se lo acabo de enviar, solo le quita la O del final. La pronunciación es ibuprofeno. A ver, vámonos por partes. La primera, ibuprofeno. Y la última, profeno. Ibuprofeno. Ibuprofeno. Les doy una sugerencia. Si ustedes alguna vez necesitan confirmar cómo se pronuncia alguna palabra, para el caso de los medicamentos, alguna palabra, ustedes pueden, les sugiero esto, pero habrán otras páginas. Está en Google, ustedes escriben, por ejemplo, les muestro aquí. A ver, creo que están viendo, sí ven esta página, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, usted quiere saber cómo se pronuncia chocolate. Entonces, aquí usted le puede cambiar el idioma. Usted le pone, si está en inglés, y que lo traduzca a español. Y aquí abajo, hay una, como un parlantito. Usted le da click. A ver, no sonó, pero, a ver. No sé por qué no se reproduce el audio. Pero cuando ustedes le dan click acá, una persona le dice cómo se pronuncia. Entonces, eso es una cosa que ustedes pueden hacer para que ustedes confirmen cómo es el sonido de una palabra cuando ustedes les escuchan. Entonces, esas son las dos principales para decir que ustedes son maletipos a algo. Luego, pues miren, aquí la imagen decía baby animals, porque en primavera dejan de estar escondidos por la lluvia y salen a caminar. Pero, igual podemos practicarlo. Baby animals. Baby animals. Baby animals. Thank you. Ahora, vamos a el verano. El verano es cuando, aquí sabemos que está haciendo calor, Semana Santa, por ejemplo. Entonces, en lugar de cold days y warm days, se vienen los hot days. Hot days. Hot days. El hot es como parecido al del hot dog, pero solo nos quedamos con el hot. ¿Por qué? Porque es hot y la misma palabrita del final. Days. Hot days. Hot days. Hot days. Y luego, acá tenemos otras palabras relacionadas que se pueden utilizar en este periodo de tiempo. Por ejemplo, playa. Que sería beach. ¿Cómo? Beach. Así, tal cual. Beach. Beach. Thank you. Luego, las vacaciones. Vacation. Beach. Beach. Yes. Sí. No sé qué compañero tiene quizás un ventilador o algo así, pero a veces casi todo no se le escucha mucho a usted. No sé si los demás tienen. Escúchame eso. A ver, ¿me ayudan por ahí quien tenga? ¿Me ayudan por ahí? ¿Me ayudan por ahí? ¿Me ayudan por ahí? Una bolsa. ¿Ahora sí? Yo estoy ché. Ok. Gracias. Ya. Thank you, Rems. Ok. Entonces, estábamos en verano. So, we were starting summer and the most common words, we were saying hot days, beach, vacation y ahí nos habíamos quedado. Let's practice one more time la palabra vacaciones. Vacation. Vacation. One more time. Vacation. 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 Perfect. Por ejemplo, usted quiere decir estoy en mis vacaciones. I'm, I'm, I'm on vacation. Si a usted, por ejemplo, le escriben en vacaciones y usted le quiere decir, momento, estoy en mis vacaciones, usted le dice, I'm on vacation. Se lo acabo de enviar. I'm on vacation. Vacation. Vaya. Luego, está la, el verbo acampar. Para quienes van a acampar, camping. Camping. Si usted quiere contarle a alguien que usted se fue, ¿cómo se llama este lugar allá en, allá por Chalatenango? Pital. Nos anunció que se puede ir a acampar allá. El Pital, no. No me acuerdo, nunca he ido. Pero, creo que será el Pital, así como dice el compañero. Entonces, si usted va a acampar ahí, a cualquier lugar, en su misma casa, y usted le quiere contar a alguien que está acampando, usted le dice, I'm camping. I'm camping. We are camping. Acordémonos que esto es presente continuo. Verbo to be, pronombre, verbo to be, el verbo más el ING. Luego, sorbete. Sorbete porque en la lógica que está haciendo calor, comemos sorbete. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Así como se acuerdan que con la ropa poníamos los colores, es decir, el adjetivo antes de la prenda, a yellow blouse, a black skirt, entonces parecidos con el sorbete. Usted pone la característica o el adjetivo antes del nombre del sorbete. Chocolate ice cream. Vanilla ice cream. Entonces, si usted quiere decir el sabor del sorbete, acuérdese de decirlo antes. Si usted va a una sorbetería, por ejemplo, el que llega a usted a la nevería, y en la nevería el que lo está teniendo solo habla inglés, no habla español, entonces usted le tiene, si usted le quiere pedir un sorbete de fresa, usted le dice, I would like, así como con el café. I would like, así como con el café, si usted no quiere decir la frase completa, solo diga, chocolate ice cream, please. Chocolate ice cream, please. Solamente acuérdense de eso, que el sabor del ice cream va a ir antes de la palabra ice cream como tal. Y luego, esto ya lo conocemos, los lentes de sol, sunglasses. Sunglasses. Y luego, protector solar, sunscreen. 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 Thank you. Sunscreen. Por último, piscina. Una piscina puede ser la piscina que uno puede inflar y ponerla en su casa, por ejemplo. O las piscinas comunes en donde uno puede ir. Cualquier piscina. Swimming pool. Swimming pool. One more time. Swimming pool. Swimming. Swimming pool. Thank you. Ahora, vámonos al otoño. Dijimos, ¿cómo dijimos que era la pronunciación? Autumn. 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 Y la otra opción, que era la más conocida, fall. 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 Ok. Fall. Fall. La, quizás la idea del otoño es que los árboles están mudando. Entonces, se están cayendo las hojas para reflorecer nuevamente después. Pues, entonces, en este caso, los días ya no son cold days, warm days, hot days. They are cool days. Cool days. Cool day. Cool day. Cool day. ¿A qué se refieren con cool days? Bueno, este puede ser un día que no esté haciendo ni mucho frío, no está haciendo calor, no está húmedo, es decir, un día agradable. Ahora, este, leaves fall, es cuando las hojas están cayendo de los árboles. Leaves fall. Leaves fall. Leaves fall. Thank you. Thank you, Jose. Let's practice all together, please. Leaves fall. Leaves fall. Leaves fall. Thank you. Now, wind es cuando está haciendo viento. Que usted dice, uy, el viento. Wind. Wind. Ahora, si usted quiere decir que el día está haciendo mucho viento, usted dice windy. Wind. Windy. 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 Este quiere decir, este día está, uy, qué montón de viento que está haciendo. Entonces, usted dice, it's windy. Se lo acabo de enviar al chat. It's windy. Windy. Por ejemplo, hoy está haciendo un montón de viento. It's windy. It's windy. It's windy. It's windy. Thank you. Ahora, la siguiente palabra. Harvest. 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 Thank you. ¿Qué significa cosecha? ¿Usted sembró unos tomates o sembró maíz? La cosecha, eso es harvest. Harvest. Si usted quiere decir mi cosecha, nuestra cosecha, my harvest, our harvest. Acordémonos, pronombres posesivos. Siguiente palabra. Rake. 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 One more time. Rake. Rake. ¿Qué es esto? Rastrío. Rastrío. El que ocupamos para rastrear en el patio para recoger las hojas. La siguiente, tal vez no es muy aplicable para el país, pero es bueno saberlo. Es acorns. Acorns. Perfecto. ¿Qué significa? Significa bellotas. Es decir, estas semillitas como las que recogen, las ardillas son que las recogen, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, bellotas. Acorns. Luego, luego las nubes. Clouds. Clouds. Acuérdense que en este caso es cuando ya está en plural, porque tenemos la S al final. Las nubes. Pero si yo solo quiero decir una nube, usted dice cloud. 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 Tratemos de pronunciar al final la D. Cloud. 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 Thank you. Y por último, tenemos esta fruta, que es la calabaza. A pumpkin. A pumpkin. Pumpkin. Oscar, ¿por favor? Of course. Pumpkin. Pumpkin. Perfecto. Vámonos mitad y mitad. Primera mitad. Pump. Let's try it together. Pump. Pump. King. King. Together. Pumpkin. 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 Correct. Pumpkin. Ahora, si usted, nuevamente, si usted quiere hacer referencia a varias calabazas, ahí ya le agregamos la S. Pumpkins. 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 Thank you. En ese caso, entonces, estas son las palabras más comunes que nosotros podríamos utilizar dependiendo de las estaciones del año. Y esas son las oraciones que podríamos nosotros necesitar cuando querramos expresar alguna idea relacionada con esto. Ahora, vámonos a el siguiente grupo de vocabulario que íbamos a aprender ahora. Las vacaciones o los días feriados. En este caso, puede ser que sea vacación para nosotros o que no sea vacación. Es decir, que tengamos que ir a trabajar. Pero tenemos que conocerlas como se llaman. Trabajemos o no las trabajemos. Año nuevo, es decir, 31 de diciembre, 1 de enero. New Year's Eve. Vamos por partes. New Year's Eve. Together, New Year's Eve. New Year's Eve. New Year's Eve. Perfect. Ahora, si usted ahora en año nuevo le quiere mandar un mensaje a alguien y ya no le quiere decir feliz año nuevo y se lo quiere mandar en inglés, entonces usted le puede escribir lo siguiente. Happy New Year. Happy New Year. Entonces, si usted ya no le quiere decir, como le digo, feliz año nuevo, dígaselo en inglés y le puede decir, Happy New Year. Let's practice. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ahora, vamos con el siguiente. Día de acción de gracias, que de hecho es ahora. Entonces, ¿cómo se dice día de acción de gracias? Thanksgiving. Thanksgiving. Awesome. Very well done, Santos. Vamos por partes. La primera mitad, thanks. Thanks. Segunda mitad, giving. Giving. Together. Thanksgiving. Thanksgiving. Thank you. So you can say, today is Thanksgiving Day. Por ejemplo. Today is Thanksgiving. Perfect. Thank you, Oswaldo. Luego, Navidad. Esta palabra creo que ya es muy común que la conozcamos. Christmas. Christmas. Ahora, lo mismo. Si le va a escribir a alguien deseándole feliz Navidad, ya no se lo puede escribir en español, se lo puede escribir en inglés. Y usted le dice, Happy Christmas. Se lo estoy escribiendo por acá. Happy Christmas. Happy Christmas. Thank you. Ahora, el cumpleaños. El cumpleaños no es un azueto, pero es una fiesta que usted celebra. Y por qué no las fiestas patronales de cada uno. Entonces, usted dice, birthday. 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 Very well. Let's practice one more time. Birthday. 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 One more time. Partámoslo en mitad. Primera mitad. Birthday. Birthday. Day. Day. So, together will be birthday. Birthday. Awesome. So, you can say, my birthday is, mi cumpleaños es, y luego dice la fecha. Por ejemplo, si su cumpleaños es, mañana, digamos la fecha de mañana. Sí. My birthday is on November tomorrow. Ah, sí, ahí sí ya no se complicó. Y es que dijo de una vez, my birthday is tomorrow. Pero si usted le quiere dar la fecha específica, le dice, my birthday is on November the 24th. Ok. ¿Verdad? Si usted le dice a alguien, no, si mi cumpleaños es ahora, my birthday is today, o today is my birthday. Cualquiera de las dos opciones. Por ejemplo, si usted le quiere decir a alguien, ah, la chica cumpleañera, ah, birthday girl, ah, el chico cumpleañero, ah, the birthday boy. The birthday boy. Correct. Luego, pascuas. Las pascuas, acá pasamos al siguiente, al siguiente azueto o día ferial. Easter. Easter. Thank you, Easter. Luego, una boda, el día del casamiento de alguien, el día de la boda de alguien. Wedding. Wedding. One more time. Waring. 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 A ver, la primera parte. Waring. Waring. And the second part. Waring. 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 Very well, José. So you can say, I'm going to a wedding this weekend. Voy a ir a una boda este fin de semana. O usted puede decir, it is my wedding. Es mi boda, dependiendo de lo que usted quiera expresar. Pero el concepto de boda, el día, ese día es wedding day. Luego, el día de San Valentín, o el día del amor y la amistad, el 14 de febrero. Valentine's Day. Very well. Valentine's Day. El día del padre. Father's Day. Father's Day. Thank you. Bueno, día de la madre. Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. Luego, el día de los inocentes. ¿Cuándo es aquí? Es en diciembre, ¿verdad? Sí. El 28. 28. 28. Ok, so on December the 28th. En Estados Unidos es en abril. Pero lo podemos decir, fool's day. Fool's Day. Fool's Day. Fool's Day. Es fool's day. Se los envié acá. Es como la imagen, solamente la quitamos April. Porque no es aplicable para nosotros en April. Fool's Day. Fool's Day. Fool's Day. Then, el día internacional de la mujer. International. Vamos por partes. Internacional. International. 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 Women's Day. Women's Day. Perfect. Y luego, el día del trabajo, el primero de mayo. Labor Day. Labor Day. Labor Day. One more time. Labor Day. Labor Day. Perfect. El día internacional del niño. ¿Cuándo es? Primero de octubre. El primero de octubre. International. Children's Day. International Children's Day. Awesome. Very well. Y por último, el día de la brujas. Halloween. 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 Very well. ¿Hay alguna duda sobre la pronunciación que quisieran repetir de alguno de los azuetos o las vacaciones? ¿Saben cuál no está acá? ¿Y si lo tenemos nosotros? Semana Santa. Semana Santa es... Holy Week. Se los... Ahorita se los envía el chat. Y se pronuncia... Holy Week. Holy Week. Holy Week. Holy Week. Correct. Correct. Ahora, vámonos al último grupo de el vocabulario de este día. Son los periodos que uno como humano va experimentando y como uno se puede referir a otra persona. Si es bebé, si es un niño, un adolescente, ya los niños le dicen, ya no soy un niño chiquito mami, soy un niño grande. Entonces uno, para poderlos llamar como corresponde, entonces acá tenemos el vocabulario. El vocabulario. Empiecemos. Un recién nacido. Un re que hace días acaba de nacer. Newborn. Newborn. One more time. Let's do it slowly. Newborn. Newborn. One more time. New... Muy bien. Ahora juntos. Nuevo nacido. Correcto. Ahora hagamos algo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el árbol genealógico? Es decir, cuando veíamos cómo se dice tía, sobrino, primo. Entonces ahí mezclemos las palabras. Si yo quiero decir, yo tengo un sobrino que es un recién nacido, entonces yo tengo que mezclar sobrino más recién nacido. Mi hijo es recién nacido. My daughter is a newborn. Ahí entonces vamos mezclando todo lo que hemos aprendido. Ahora, bebé. Aquí ya no es un recién nacido. Es un bebé que ya tiene meses de edad. Baby. Esto es lo más común que ya conocemos, ¿verdad? Entonces sería baby. Luego hay un niño que ya, un bebé que ya no está de meses, sino que tiene entre uno a tres años. Más o menos esa edad que todavía no está yendo al kinder, pero ya no es un bebecito, bebecito pequeño. Entonces es toddler. Luego este niño ya creció y ya es un niño que, por ejemplo, los niños que van al kinder, que van a primero, segundo, tercer grado. Child. Es decir, no es un adolescente todavía, pero ya no es un bebé. Es un child. Perfect. Luego tenemos un preadolescente. Es decir, alguien más o menos entre 10 a los 12 años. Pre-team. 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 Thank you. My children, my boy, my daughter, my girl is a pre-team. Dependiendo si es hijo o hija. Luego, ya es un adolescente. Ya entre las edades de 12, 13, hasta antes de los 20. Es decir, hasta antes de cuando tienen esa edad. Teenager. 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 Beautifully. Thank you. Teenager. Y luego de 20, 19 para arriba. Es decir, las edades en las que todos nosotros estamos. Somos considerados adult. Adult. Thank you. Let's practice. Adult. 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 Thank you. Y por último, tenemos a las personas mayores de edad, es decir, a las que ya están en la etapa que podría considerarse como adulto mayor o en la vejez. Elderly. Elderly. One more time. Elderly. 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 Very well, Wendy. Thank you. Let's try one more time. Let's try it slowly. Elderly. Elderly. Now together. Elderly. 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 Entonces, acá como les digo, mezclemos. Mezclemos. Aquí lo que podríamos hacer es, usted puede usar los pronombres posesivos, los nombres propios, los pronombres para decir, mi hermana es una adolescente. Pronombre propio, my, pronombre posesivo, perdón, my, luego pronombre propio o sujeto, sister, verbo to be, is, y el complemento, a teenager. My sister is a teenager. My sister is a teenager. Perfect. Thank you. Y así lo podemos ir adecuando, dependiendo de lo que nosotros querramos expresar. Quisieran practicar, nos quedan un par de minutitos, nos quedan cuatro minutos. A ver, intentemos. ¿Qué oraciones podríamos crear, ya sea con este, con este, o con el último vocabulario? Hagamos el intento. Cuéntenme, ¿qué frases se les ocurren que podríamos expresar o que les podrían ser útiles a ustedes? Pensemos las frases en español y ya luego vemos cómo las decimos en inglés. Por ejemplo, si usted quisiera decir, ¿a dónde está mi sombría? Todos los que están alrededor suyo solo hablan inglés y usted necesita encontrar su sombría. Entonces aprendimos acá que sombría es umbrella. ¿Cómo se preguntaba a dónde está? Cuando usted quería averiguar algo de un lugar es where, ¿verdad? Where is my umbrella, ¿no? Correcto. Where is my umbrella? Y cierra con pregunta. A ver, Marilu nos dice, vamos a la playa. Let's go to the beach. Let's go to the beach. ¿Qué otra frase se les ocurre que podría serles útil? Emerson, thank you. O en la calle. I love my vacation. En la calle. ¿Perdone, puede repetirlo? I love my vacation. Ah, ¿le gusta su periodo de vacaciones? Of course. ¿A quién no, verdad? Sí. Yo creo que no. I love my vacation. ¿Cómo estamos todos? ¿Vamos a trabajar en diciembre? ¿O alguien va a tener la oportunidad de descansar? No, yo creo que es diciembre. ¿Verdad? Es la época más movida, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces me dicen si tienen alguna pregunta o si estamos bien. Vaya, pues. Entonces, acordémonos. Mañana ya es la última, última clase. Y con esa terminamos el módulo uno. Entonces, de forma excepcional, nos vemos mañana viernes para reponer la clase del dos de noviembre, que fue el día de los difuntos, que fue la suerte. Entonces, los espero mañana a las ocho. Thank you. And have a good night, everybody. Cuídense. Good night, teacher. Good night. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night.